Buenas noches florecitas, hoy es martes 8 de agosto y estoy en el castellito de San Marcos. Resulta que hemos salido a cenar y no pensaba grabar vlog porque un poco sin más. Pero bueno, hemos salido a pasear, a bajar un poco la comida cuando hemos terminado y nos hemos visto que en la plaza del castillo, pues el castillo que da nombre a la plaza, el castillo de San Marcos, estaba abierto. Y es que resulta que han puesto unos tenderetes con cositas para comprar unos puestecillos así de comida, de ropa y tal. Y hemos entrado para echar un vistacito y resulta que está súper bonito de puesto. Os voy a enseñar un poco, no tanto de la comida porque ya os digo que no hemos grabado nada allí, simplemente he echado una foto de cada plato pero por simple inercia del creador de contenido, ya sabéis. Pero no he grabado nada más, ni el sitio ni nada. De todas maneras hemos estado cenando en el Slice, Slice New York se llama, no sé si lo conoceréis, pero ya os contaré después mejor acerca del sitio. El caso es que visitar este castillo no es tan fácil, es como que hay días concretos, no todos los días y no durante todas las temporadas y hoy pues aprovechando la ocasión, aprovechando el evento hemos entrado para verlo todo un poquito, así que ahora os enseño un poquito mejor. ¡Gracias! 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 de hace 8.000 años, este bolsito que es de Shein, que ya lo veréis o ya lo habréis visto, depende, no sé cuando voy a publicar este vlog, pero lo vais a ver en el último vídeo de Shein que he hecho coletita para no morir de calor y vaquerito Bueno Flores, pues ya hemos salido del veterinario la gracia nos va a salir por un pico porque tenemos que hacerle una limpieza bucal a Freddy, pero bueno, así a grandes rasgos el gato está bastante bien, así que estamos muy contentos lo hemos pesado y pesa 4,8 kilitos y nos ha dicho el veterinario que está en su peso perfecto así que, muy bien vamos ahora a soltar el paquetito, Flores de nueva cuenta, la aplicación de Wallapop me ha mandado al estanco este que os comenté la otra vez yo no sé por qué ya no tengo que ir a correos, no lo entiendo, pero bueno el caso es que tenemos que ir para allá y ya al mercado no pues iremos por la tarde porque se nos ha hecho bastante tarde allí en el veterinario, valga la redundancia hemos estado hasta las once y pico un buen ratito, así que bueno, ya no nos va a dar tiempo vamos a ir a soltar el paquete y ya para casa a preparar la comida para comer flores mira quién está aquí el bebesito gitano cómo se puede tener tanta belleza cariño mío gitano quién está ahí, Forty? Forty ay, el perro más guapo del mundo, dios mío y el otro perro más guapo del mundo ay dios mío, sachito, qué bello eres qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó uy, uy, uy hola florecitas he venido aquí a casa de los papios a visitarlos habéis visto ya a los perros y al gato y mirad a qué padres más guapos tengo y flores me estoy quedando completamente ciega pero ya estoy en Mercadona vamos a ir a la casa de los papios Gracias por ver el video 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 No veo que me comentéis vuestras Impresiones y tal Pero pues eso será Un poquito más adelante Aunque estoy viendo Que va a llegar octubre Y voy a seguir apareciendo En tirantitas No me preocupa Porque sé que en octubre Va a seguir haciendo calor Pero vamos Espero que no llegue un frío De repente Y penséis que estoy loca Cuando subo un video en tirantas Porque es que ahora mismo O sea No hay otra manera De hacer las cosas Flores Así que nada Dejo que esto termine de pasarse Y me vuelvo para allá A seguir grabando Flores Por cierto ¿Qué os parece el maquillaje? No quiero hacer mucho spoiler ¿Vale? Pero cuanto menos interesante la paleta Ese video tenéis que verlo Flores Ok Flores Pues estoy aquí retocándome El labial tantito Porque de tanto hablar También pues se me gasta ¿Sabéis? Y me he cambiado también Como veis la camisa Tenía antes una camiseta rosa Para no parecer que no tengo ropa ¿Sabéis? Que todos los videos Estén grabados con la misma Prenda Pero bueno Ahora sí Me voy a poner a grabar Pues listos Flores Ya está bien por hoy Ya he terminado de grabar Ahora me voy a desmaquillar En un ratillo Voy a merendar algo también Y voy a empezar a organizar Todos los clips Que he pasado al ordenador Y si me da tiempo También podéis ponerme Un ratito de editar Así que bueno Ya no creo que grabéis más hoy probablemente Despido aquí el día Buenos días Florecitas Hoy es domingo Día 20 de agosto Yo me acabo de despertar Hace un ratín Y aquí sigo remoloreando En la cama Porque me está costando salir La verdad ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú no querrás desayunar? No, tú quieres mi museo ¿Tú quieres mi museo? Claro que sí Era como dos besitos Tengo el pelo súper sucio Pero es que anoche Me puse un producto del pelo Para dejarlo toda la noche Ahí macerando Y haciendo sus cosas Y ahora me voy a dar Una buenísima shower Para quitármelo Así que Pues eso os cuento Flores Y voy a desayunar un poco ¡Uff! ¡Perdón! ¡Madre mía! Voy a desayunar un poco Y a ver cómo se presenta el día No me gustan los domingos Flores Me suelen aburrir La verdad ¿Qué te pasa a ti, hijo? ¿Qué te pasa a ti, mi amor? ¿Tienes esta pegadita Tu mamá? ¿Qué no está ahí? ¿Esa cara qué es? Se miren Es cara de sobao, ¿no? ¿Quién tiene peor cara tuyo? Yo, por supuesto, cariño mío Tú eres demasiado bello Y aquello todo bien puesto ¿Qué te parece? Federico Eres una auténtica belleza, ¿eh? Y bueno, antes de empezar a preparar la comida Voy a tirar toda la basura Porque hoy también estoy todo el día sola Flores El bebesote trabaja hoy todo el día Vendrá tarde en la noche Así que el día me espera tranquilito Voy a tirar la basura Voy a empezar a preparar la comida A plantear qué me voy a hacer Así que acompañad Y ahí voy, Flores Camino de tirar la basura Como os digo Mirad qué fantasía Es que vivimos en tan bonita La bolsa del plástico Flores, que hay que reciclar Pero bueno, me voy a girar Para que veáis Tremenda grúa Creo que ahí la veis bien Tremenda grúa Que hay ahí colocada Cortando el paso No sé qué están haciendo ahí No sé si están haciendo obras O qué Vale, ya estoy de vuelta Ya tengo la grúa justo detrás mía Y es lo que os decía Flores En esta barriada Parece que si no hay obras constantemente De verdad la gente no está contenta Siempre hay obras Siempre Madre mía, tengo el brazo dolorido Parece que no Pero llevaba simplemente una bolsa Con cosas de plástico para reciclar Y un par de cajas de pizza Y parece que llevaba, qué sé yo La casa cuesta Que por cierto Los días que como solas Flores porque el bebé se está trabajando O lo que sea Pues me estoy viendo esta serie de aquí Que es una precuela De la serie de Sex en Nueva York Esta rubia que veis aquí a la izquierda Es Carrie De adolescente Cuando estaba en el instituto Creo que esta serie la cancelaron Porque solamente tiene dos temporadas Y yo ya voy por la segunda Y es una pena Porque la verdad es que me está gustando bastante El problema además Es que ni siquiera la llegaron A doblar al español Y tengo que verla en inglés Con sus títulos en inglés Pero bueno pues ni modo Ay flores Quería grabaros muchísimo más Pero al final Se me ha ido la tarde corriendo Mientras editaba También me he echado Una pequeña siestecita Y al final pues ni he tocado El móvil flores Pero bueno Pues voy a aprovechar Voy a despedir aquí el día Y también el vlog Espero que os haya gustado un montón Y nos vemos en el próximo Bye